El cuerpo de mi padre, que tenía un arto de adueño, lo había colgado en su mijo. De la rama de aquel cerebro. Yo apenas se vea en el daño Lancé mi llanto de niño El perro deja un marazo Los supermosos a oídos Pero a los bravos me escuelas Me da remontas al fin Señor, pues me pertenece O santo interior mi Dios Yo soy Jesús al domano Hijo de aquel que volvó Me ha soportado contigo Por lo que no busco yo Yo soy Jesús al domano Y yo soy Jesús al domano Y yo soy Jesús al domano No van a poder salvarlo Sus hijos no tienen culpa Pero eso no viene al canto, porque no llega a las noches. La dejo el papilando. En el barco del Coyote. En el barco del Coyote. Vaya muy bien preparado. Si usted no quiere pelear. Lo arrancaré en mi caballo. De la rama que me enterro. Lo voy a dejar cortado. La muerte andaba a caballo. Sobre sus mujeres venció. En el barco del Coyote. Ese canto sucedió. Ahí Jesús abandonado. Aguente de estar con vos. No es lo que sí. No es lo que sí.